Rosh Hashanah El aniversario de la creación del mundo La pregunta La creación, Dios empezó cinco días antes En Rosh Hashanah fue creado el hombre, el ser humano ¿Y por qué se considera el aniversario de la creación? Resulta que el hombre, el ser humano Creado en el sexto día Llevó el mundo entero a su objetivo Reconoció a un solo Dios Y difundió la presencia de Dios en el mundo Por eso se considera el aniversario de la creación El mensaje está claro No hay que subestimar la importancia de un solo individuo Haciendo una sola acción Quizás con esa acción Lleve el mundo entero a su objetivo Pronto con la llegada de Mashiach Shana Torah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!